Buenas gente como están, soy Andro de UPS y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo la V9 del Option File que realizo recopilando lo mejor de la edición existente en PES 2020. Una vez te instales este Option File sentirás que estarás jugando el PES 2021 básicamente, pero antes de comenzar recuerden su me gusta, su suscripción al canal para ediciones como esta y su membresía. Dale en el botón de unirse que está al lado del de suscribirse y disfrute todos los beneficios de la vida. Bueno, este es un off que te servirá para Playstation 4, Playstation 5 y PC. Aunque yo les recomiendo los que tienen PC se instalen el Dream Patch que te ofrece muchísimas más cosas. Si no lo conoces te lo dejo en la descripción. Ahora explicaré tanto el contenido que exactamente incluí en este off, especificando el autor o la comunidad del que tomé cada edición. Luego explico cómo se lo van a descargar y después cómo lo van a importar en su PES 2020. Para hacer este Option File tomé el Custom Update V2 de Editemos PES, más lo mejor de mi anterior V8. El cual también era basado en trabajos de Editemos PES. Y aparte regué edición mía, porque me cuenta incluí uniformes, transferencias, que ya te los voy a especificar bien. Del off Custom Update tomé todo, a excepción de los equipos que habían incluido todos sus uniformes, como el Manchester United, Arsenal, PSG, Juventus, Inter, Milan, Barcelona y Bayern Múnich. Solo esos equipos no los tomé de ahí, solamente preferí incluirles como cuarto uniforme, el kit que tienen en el local en la presente temporada, para evitar equipos duplicados. Aquí en esta V9 no tendrás equipos duplicados. Como recordarán, esta Custom Update traía las dos divisiones Inglaterra actualizadas, Italia, España, Francia, la Bundesliga, los mejores equipos del resto de ligas europeas, los mejores de Portugal, Holanda, Turquía, Escocia, etc. De todas las ligas europeas, con sus uniformes actualizados, y transferencias, logos de patrocinadores, DTs y más detalles. Eso del Custom Update, luego tenemos mi V8 anterior que tenía la J-League, la Superliga Argentina, el Brasileiro A, B, Liga Chilena, Liga Colombiana, todo actualizado. Las selecciones nacionales con uniformes nuevos para Brasil, Colombia, Chile. Corregidas todas esas selecciones fake, todas están con jugadores correctos, con uniformes completos. Hasta las europeas tienen sus kits de la UEFA Euro, como Francia, la Terra, Holanda. Todas prácticamente también están los equipos de otros europeos licenciados, los que participan en Champions de Europa League, los de otros Asia también, y no podía faltar las leyendas originales de Might Lab, extraídas por Junior Mantis. Todas las leyendas que estaban en Might Lab, las podrás tener ahora en modos offline con este Option File. Por último, pero no menos importante, con respecto a mi edición, le incluí los kits de Boca y River, los actuales como cuarto uniforme, y varios fichajes como leña al Getafe, da que usa a Cuba el Getafe, Otegar al Arsenal, Brian Díaz al Milan, Mesucosiel al Fenerbahce, Teyes al Manchester United, Marcos Rojo al Boca Juniors, Chong al Brujas, Dalot al Milan, Minamino al Southampton, Lingar al West Ham United, el Sharawí al Roma, Pélle al Parma, Fernando Llorente al Udinese, Jovic al Enklaz Frankfurt, Florencia al PSG, Gómez al Sevilla, Pavón al Boca Juniors, Prato al Feyenoord, y muchos más. Listo muchachos, termine de especificarles todo este option fue al base, todo el contenido, y como es de costumbre, tendrán la chance de ustedes, escoger cuál liga quieren que reemplace a la PLA, la liga latinoamericana ficticia, o sea, todo el contenido que les nombré anteriormente, vendrá en un solo archivo de descarga, dejando libre solamente a la PLA, para que ustedes allí pongan, la que quieran, la ecuatoriana, la peruana, la MX, etcétera, y a los equipos de otros latinoamericanos, compatibles con la liga PLA que prefieran. Entonces, abajo del link de descarga del OFF, encontrarás el link del siguiente video, que ya estás viendo de fondo, llamado Ligas de América, Optium Fall, PES 2020, actualizado 2021. En ese video que yo realicé, encontrarán todas las ligas americanas, que podrán ubicar en lugar de la PLA, ahí ustedes escogen la MX, la MLS, la ecuatoriana, la peruana, la uruguaya, la paraguaya, la boliviana, la venezolana, la costarricense, etcétera, descargan la que prefieren, y luego se irán a este otro video, llamado Oros Latinoamericanos, compatibles con las Ligas de América, para que se descarguen los equipos de la Libertadores, correspondiente a la liga que hayan escogido previamente en la PLA, por ejemplo, si descargaron la MX en el primer video, en el segundo se descargan los Oros Latinoamericanos, compatibles con la MX, si se descargaron la MLS, se instalan los Oros Latinoamericanos, compatibles con la MLS, me explico, así según corresponda, igual en estos videos, que les recomiendo, les especifico también todo, no se van a perder, bien, ya claro eso, ahora sí vamos con la descarga, van al link que estaré dejando acá abajo en la descripción, que dice descarga, lo pinchan, y lo redirigirá a este enlace de Mediafire, para que lo descarguen, una vez bajado, lo descomprimen, dándole clic derecho, y seleccionan donde dice extraer aquí, una vez extraído, copian la carpeta llamada WPS, que tiene este Option File, esa carpeta que tiene mayúsculas WPS, y la pegan en la raíz de su USB, nada más, tal como ven de fondo, eso es todo en la computadora, ahora sí nos vamos a su Play, y como siempre, antes de instalar un nuevo Option File, bordamos el que teníamos antes, eliminamos datos de edición antiguos, aplicaremos actualización en vivo, y bordaremos imágenes, así que en el menú principal de la Playstation 4, iremos a los datos internos del juego, seleccionamos datos de almacenamiento al sistema, seleccionamos PES 2020, y eliminamos los datos de edición, tal como están viendo de fondo, les dejaré capturas de como yo lo hago, posteriormente, en regresamos ya al juego, y aplicamos la actualización en vivo, actualizan las plantillas de clubes, y selecciones, le damos OK, y ya, después vamos al menú de editar, damos en importar, exportar, y bordamos las imágenes, que hayamos insertado, por algún off anterior, así que dan en bordar imágenes, seleccionan todos los uniformes, tanto G como P, todos los escudos, todas las fotos, todo de todo, bordamos uno por uno, y ya, una vez hecho eso, ya teniendo limpiecito el PES 2020, ahora sí, instalamos este option file, ponemos el pendrive en la play, y primero, importaremos campeonatos, vamos al menú de editar, damos en importar, exportar, ahí dice importar campeonatos, cargará, y presionamos cuadrado, para seleccionar todos los archivos, cuadrado, damos en opciones detalladas, y luego en OK, esperamos, y ya se importarán, ahora vamos a importar equipos, en el mismo menú, seleccionamos todos con cuadrado, opciones detalladas, y marcamos con un visto, en la casilla que dice, aplicar datos de jugadores, y plantillas, importante darle el visto aquí, para que se cargue toda la edición, que se hizo, damos OK, esperamos, y listo, el off base ya está instalado, finalmente instalarán, la liga que escogieron, que reemplaza la PLA, con su respectiva libertadores, ya les mencioné eso, les recomiendo, los videos que están en la descripción, igual el proceso de importación, básicamente es el mismo, ahora para que quede todo en su lugar, vamos a estructura de campeonato, tamaño del sorteo, y configuramos para que hayan, 16 equipos en la Bundes, 18 en la J League, y 20 en la MX, se escogieron MX, o si no ubican el número de equipos, que componen su liga, como dije en el video, de las ligas de América, y especifico todo, como se dan cuenta, no van a poner 18 equipos en la Bundes, como debería ser, ya que en este off, solamente les traigo 16, ahora en el apartado de Europa, moveremos manualmente, los equipos de la Bundes, que están en otros europeos, por defecto, a su lugar, a la Bundes, tal como ven de fondo, también los de la J League, los pueden mover, con los de Oros A, y FC Champions League, según corresponda, y por último, movemos manualmente, los ascensos, y descensos, que se han producido, en la liga inglesa, francesa, italiana, y española, por ejemplo, en Inglaterra, descendió el Vormut, Watford, y Norwich City, los cambiamos, con los que ascendieron, el Leeds United, el West Bromwich Albion, y el Fulham, en Francia, descendió el Amiens, y el Toulouse, y ascendió el Orient, y el Lens, en Italia, descendió el Leche, Brescia, y Spal, y ascendió el Benevento, Trotone, y Especia, en España, descendió Leganés, Mallorca, y Español, ascendió Huesca, Cádiz, y Elche, hacen eso, listo, configurado todo, antes de finalizar, quiero precisarles, varios datos importantes, que les servirán, primero, recuerden que siempre, para jugar en la pestaña, de partido normal, deben desactivar, la actualización, en vivo, para que le carguen, los datos editados, y puedan jugar, con todos estos clubes, entonces presionan, el botón de R3, cuando están eligiendo, los equipos previo, un partido, para desactivar, esa actualización, en vivo, tal como vieron de fondo, así les cargaré el off, segundo, si no desean, tener las leyendas, para los que consideran, que se perdería el realismo, de la Liga Master, simplemente, omiten su importación, no instalen las leyendas, o borran la carpeta, de leyendas, desde la computadora, o al momento, de instalar el option file, eligen todo, menos esos tres clubes, de las leyendas, bueno, tercero, al momento, de importar, los otros latinoamericanos, los equipos, de libertadores, no instalen, el equipo, de Santiago Wanderers, que le incluí, antes del DLC, porque si no, tendrían dos Santiago Wanderers, cuarto, si prefieren tener, la MLS, en lugar de la Liga Colombiana, también lo pueden hacer, les dejaré el video, en la descripción, de cómo importar, la MLS, allí, quinto, si quieren tener, este option file, en dos usuarios, también lo pueden hacer, importándolo, igual que les expliqué, con el añadido, de que hay que marcar, la casilla, que dice, sobre escribir, imágenes, con el mismo nombre, al momento, de importar, tienen que activar eso, cuando ya van a instalar, este option file, en el segundo usuario, o en el tercer usuario, o en los usuarios, que lo quieran poner, y bueno muchachos, eso es todo, lo que les quería comentar, el día de hoy, espero que les haya gustado, muchísimo este video, no se olviden su like, su suscripción al canal, para más contenido así, está también en comentarios, que piensan, de este option file, V9P 2020, los estaré leyendo, finalizo, saludando, a los miembros, de mis dos canales, los cuales son, en mi canal principal, tenemos a Jaime Freire, Gafre, José José Mollejas, Dariel Hernández, Trutis, Tenfore, que es miembro platino, Rock21Go, Chelito González, Mar López, Leighton Dineo, que es miembro platino, Roberto Barranco, Todd Miraza Delicia, y Sebastián MD, mientras que en mi canal secundario, tenemos a Marcelo, Diganchi, Rojas Dye, Gafre y Leighton, que son miembros platino, Aldo Arana, Brian Heretero, Leo Florian, que también es miembro platino, y Trutis, te ha un pobre, muchísimas gracias muchachos, recuerden que si también quieres tu saludo, al final de mis videos, sumado al resto de beneficios, que ves de fondo, dale en el botón de unirse, que está al lado del de suscribirse, y hazte miembro, y nos vemos en la próxima, pasen bien, salud. ¡Gracias!